éste fue no pues que tú fuiste eres un rato y la órale rata ahora sí te vas a ir el bote por rate un riflón a un lado un cajado así un lado del asiento mismo en un cuerno carne fresca gritaron dos tres chingazos en la panza un patazo en la pierna en las rodillas cachetadas el vato me agarró aquí de las orejas cuando estaba hablando el vato sentí que un mismo en los oídos que me empecé a escuchar y golpes golpes tragolpes patadas en el estómago en el pecho cachetada no yo sentí que me iba a ir querremos amigos los saludo a su compa 8 ramos y nos encontramos en un vídeo más un podcast más muy especialmente para ustedes para toda la raza que anda pidiendo contenido nuevo podcast nuevos con camaradas nuevos como ya vieron aquí en el título de abajo tenemos de invitado especial a nuestro compa ramón chique dice el viejo como anda que rollo hijo no puedo aquí muy contento y a la vez nervioso porque es mi primer mi primer podcast así es tan formal la verdad te agradezco mucho que bueno que pudiste venir echar una platicadita como estuvimos conviviendo hace unos días en otro vídeo de otro camarada no sé con patrick y que estuvimos jugando un ratito de fútbol y entonces fue un buen acercamiento poder convivir con torre a un ratito a poder pues conocernos yo había visto tu contenido no había no había habido manera de poder convivir esta fue una manera de poder jugar un ratito de fútbol y dije pues hay que invitar a nuestro compa ramón chique si no y no 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 también te agradezco mucho por tu tiempo tu espacio y pues ya tengo rato viendo el contenido que estaba haciendo en internet y dije pues que invitaba a mi compa ramón chique para conocer un poquito la historia poder platicar poder contar experiencias chilas que la gente se entretenga para toda la raza que está conociendo mi compa ramón chique creador de contenido ahorita vamos a contar un poquito de la historia tuya entonces vamos a conjugar ahí los pensamientos que pensamos nuestra manera de pensar y a darle para adelante como estado ramón chique ha habido pues andamos bien andamos a gusto gracias a dios andamos que ganancia ya esté echándole ganan echándole de los kilos en el proyecto este que estamos ahorita pues manejando pues más que nada ya tienes un año creando contenido ya particular o sea independientemente va independientemente no tengo el año tengo en todo el proceso ok tengo un año simón pero ya con mi canal ya en proceso como unos seis meses seis meses sin medio año ahorita tienes cuánto arriba de 100 100 mil suscriptores cuando tienes 100 mil dos arriba de 100 ya gracias a dios en seis meses entonces vamos a comenzar un poquito con la historia cómo fue que comenzaste con con las redes sociales me gustaría saber cómo fue tus inicios cómo fue que decidiste meterte en este rollo del internet pues más que nada ya este pues si me voy un poquito más para atrás ya tenía una cosquillita y de estar enfrente de la cámara porque y los proyectores a mí me encantan porque yo siempre de morro y quería ser agua quiero ser locutor y quería ser este conductor y todo el rollo pero mi pensamiento guajiro pues de morro pues entonces en aquel tiempo cuando empezó en youtube que fue que fue 2008 youtube se dio en 2008 2010 no recuerdo si empezó poquito más antes no pero ya cuando empezó la euforia tal vez 2008 2009 por ahí sí sí puede entender en ese entonces ya empezaron otros youtube a pegar nosotros grabamos un vídeo simón y de pura cura nos camaradas que salió a mi compadre victor que es mi compadre que es fue el que salió en el vídeo conmigo y nos prestó la cámara y grabamos un vídeo y web de retos de comida como fue el cotorreo se nos prendió y nosotros miramos muchos 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 muchachos que ya casas güey sí sí de mtv y nosotros no nos criamos ellos pues neta sí güey decimos grabando y mi compadre compró una camarita y en el walmart de esas desechables y con eso nos grabamos pero te acuerdas del reto con cuál fue hicimos una bebida asquerosa en mi en un en una licuadora hué echamos chichero guacamaya hué cereal hué echamos leche echamos lecherita le echamos chichero un cagadero hué mayonesa cápsula este de todo hué hicimos un mejor que y hué parecía vómito y la licuaron y la licuamos y el reto era que tomárselo y el que no vomitar ganaba pues el que se lo tomara todo y ese vídeo está en youtube y todavía está rolando en youtube y cómo se llama para verlo se llama cocinando con ramón y víctor ya yo tenía yo tenía 19 18 19 años cuando ya tenía la cosquilla esa bueno chiste que ya en ese entonces era un sueño guajiro pero este yo conocí un camarada que se llama yo sí todo lo conoce si lo conocí por mí por la esposa de él por la amistad que tenía mi esposa ok ya nos fuimos conociendo todo el rollo y ya pues él me invitaba a vídeos con él a facebook a youtube y todo el rollo y me empezó a gustar y hubo una plática una vez y que me dijo qué onda bueno te gustaría qué onda salir de relleno acá y si simón ya hicimos la plática y llegué a la plataforma pero anteriormente como te digo me invitaba a hacer vídeos en sketches y salía pero tú esporádicamente si de qué guay qué onda guay que vas a ocupar un vídeo te jala hacer de vístete de esto y cierro y ya más para adelante fue concedió la oportunidad como como fue como fue que ellos dijeron hay que meterlo de planta como fue el cotorreo pues más que nada güey este iba participando con ellos a lo mejor la raza le gustaba pues simón y fue donde empezó la que me miraron con con esas ganas pues y ya dijeron y me abrieron la oportunidad de ellos pues le dije no cierro que no que onda simón yo trabajaba de mesero restaurante ok yo abandoné mi trabajo y me fui con ellos entonces tú cuando estabas de mesero era cuando tú le ayudas esporádicamente nunca te tocó que vente puedes grabar no que estoy cambiando nunca te pasó eso a veces que sí me decían no voy chameyo descansa hasta el martes y el martes a veces que me hacían un vídeo y me invitamos entonces ya me dijo el que donde y así así que yo sí como te va y no como menos que vamos a platicar y platicamos y ya me dieron la oportunidad de ellos porque ya de hace mucho les decía yo quiero ser youtuber yo quiero tú le decías y ellos dijeron pues vamos a darle la oportunidad y yo pues aproveché la oportunidad y aquí andamos todavía y qué pensaba tu esposa que tú querías ser youtuber que decía si te apoyaba se asustó primero güey primero dijo hey cómo vas a dejar el trabajo a ti que te asegura pues que aquí no va a ir bien obviamente yo le entiendo por ser miedo de todo mundo pues tenemos dos hijas pues que yo me salga hacia la deriva pues a buscar la papa sí 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 pues es un miedo pero poco a poco yo le fui dando confianza a ella con mi trabajo pues mira si se puede si se puede vivir de este todo el rollo hasta que ya lo fue aceptando y me miraba los vídeos y me miraba que me valía gorro y hacía de todo sí y por ejemplo en aquel tiempo cuando tú trabajas también tu esposa trabajaba aparte mi esposa este tiene mucho que no trabaja aunque yo se dedicaba a la casa y a la familia totalmente y yo decidí por ese lado echarle más ganas yo porque sí este yo trabajaba en el restaurante pero también hacía otras cosas para un ingreso extra aunque no trabajara ella para que dedicara muy bien si no y a lo mejor es el miedo de cualquier familia o sea cómo te vas a tirar por así decirlo a la deriva sin saber qué va a pasar y más cuando no conoces el el pues el movimiento en redes sociales el terreno sí porque la gente que no sabe por ejemplo hay mucha gente que no está viendo ahorita no sabe de qué manera se monetiza de cómo ganas entonces mucha gente que no está viendo pues y a poco qué tanto ganan ganan mucho ganan poquito cómo es el asunto entonces me imagino que en esa posición estabas tú y tu familia en aquel tiempo que no conocías mucho el movimiento de las redes sociales y por la incertidumbre a la gente totalmente o sea las personas incertidumbre cómo vas a dejar tu trabajo estable por irte a grabar videos no si es un tema muy crítico es como todo pues de que vas a abandonar un trabajo para irte a otro cómo te va y tu familia por ejemplo no sé tus tus padres tus tíos hermanos no te decían hey cómo vas a hacer eso no te nunca te llegaron a decirte pues más que nadie con mi familia casi desde tíos y cosas así no tengo comunicación ok 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 más que nada mi mamá me decía hey te aseguro por qué te dejas que te dejan eso es porque es broma y ya se pasaron delante o sea primero hace corajes pues simón entonces ya poco se fue se fue acostumbrando simón todo mi entorno se fue acostumbrando yo va como yo pues sí entonces ya ahorita ya me apoyan un chingo ya y ya más ahorita que por ejemplo te piden una foto que te dicen que que ven que que tiene muchos comentarios positivos puede haber hate hate también pero dice dice ven comentarios positivos oye lo estás haciendo bien es cuando ya la familia va agarrando más seguridad oye cómo fue eso que empezaste con con cevichurros ya me dijiste que por medio de tu esposa y era esposa de ellos y conocí a ellos y de esa manera empezaste empezaste a darle no entonces al momento de dejar tu trabajo si fue difícil para ti dejarlo o ya te sentía seguro o sentía como un respaldo de que decía no pues los players van a responder o cómo fue esa experiencia pues fue la neta si la pensé un poco por mi familia no sí pero ya estaba decidido y seguro de abandonar ese trabajo porque era un poquito muy esclavizado o sea no tenía familias de cuenta porque yo entraba a las ocho salía hasta las siete de la tarde y haga unas ocho a la casa sí el lunes a domingo y el martes descansaba pero pues así se te iba al día sí entonces yo estaba enfadado de hecho yo pensaba en poner un negocio cosas así emprendí trabajar yo y dame mi tiempo pues entonces cuando se presenta por presenta esa oportunidad pues no la voy a dejar ir dije y podamos pero al principio para ser realista no te empezó a ir mejor cuando dejaste el trabajo te iba mejor con cevichurros o o en el o en el restaurante pues se hace cuenta que era un sueldo un sueldo el del del restaurante era un sueldito pues la propina lo que te alivianaba pues simón entonces sí pues con cevichurros de cuenta que ganaba un poquito más que y sí que en el restaurante pero ya tenía un poquito más de tiempo libre para mi familia y estaba haciendo lo que me gusta sí y aparte pues estás ganando mucha gente a lo mejor no lo ve pero no no hay mejor publicidad o no hay por ejemplo la publicidad que te pueden dar en este caso los cevichurros no con como lo compras o sea es no no es así es fácil o sea que te den esa esa audiencia que te puedan dar esa pantalla esa pantalla que tú estés ahí es muy caro ese cuadro pues ese cuadro entonces claro que a lo mejor ganas poquito menos poquito más a lo que tú estás acostumbrado pero pues qué mayor ganancia podías tener si no te daban todos los seguidores que te están dando y eso lo que más vale pues los seguidores del público es la puerta que se me abrió a todo eso lo que vale pues si realmente monetariamente ya viene valiendo un cacahuate porque porque pues o sea tienes exposición pues simón pero pues también uno tiene que aprovechar las oportunidades claro totalmente no hay que desaprovecharlas ni decir este gran oportunidad y no la quisiste si tampoco hay que ser tan tonto pues sí 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 claro y ser agradecido como así es agradecido en la manera de que si te invitan a hacer las cosas hacerlas bien pues así es si me explico y dar el todo el 100% siempre totalmente ahorita que estaba platicando eso me puso a pensar un tema que está mucho en contra que causa mucha controversia por ejemplo mucha gente no lo digo por especificar a alguien mucha gente en general que crea contenido o que crea pues música nosotros como cantantes como artistas también los crea de contenido a veces son difíciles para poder cerrar una colaboración así tú tú qué piensas al respecto de eso tú si estás a favor de colaborar o qué piensa hace cuánto la raza que no que no está a favor de colaborar pues más que nada ya hablando por mí este yo estoy abierto a cualquier colaboración si la neta de este hay canales pequeños que me han buscado pues me buscan y me dicen yo no era mucho y te quiero conocer y una foto y todo lo riego y tengo un canal puedo hacer un vídeo contigo voy a vamos a bloguear o te invito a comer esto hacer un reto caliente es que hoy simón hay que programar lo hacemos porque porque yo no me fijo en los números de cuántos suscriptores tiene que cuántas vistas tiene si me fijo para que te voy sin mentira me fijo pero en el contenido que grabas y grabó un contenido malo ofensivo un contenido que no va conmigo que yo no quiero mostrarle a mi raza no te vas a prestar para eso voy a prestar pues obviamente pero si son contenidos hagan y todo el rollo a mí me vale gorro si tienen poquitos suscriptores o no pues claro no todo el tiempo hay demasiados canales ahorita pues demasiados cualquier persona es un canal y ya quiere ser youtuber pero no saben lo que hay detrás de la constancia la dedicación todo ese rollo entonces que más que nada uno quisiera darle atención a todos no le puede dar atención a todos uno todo el tiempo claro hay algunos que si ya lo he contactado hemos grabado y todo el rollo pero mucha gente dice hay porque a mí no pues es que hay que dar poco a poco nos damos tiempo uno por uno pues que es demasiada gente que quiere incursar pues sí claro y de este y si me agüite me gustaría ayudar a todos pero muchas veces no se puede sino es que no se puede también me viene mucho al por ejemplo mira te voy a dar el ejemplo del podcast no por ejemplo me da gusto eres de los primeros invitados que pudo acompañarnos es un es un pues es un canal relativamente nuevo que les agradezco a todo mi público ya llegamos a los mil suscriptores y seguimos creciendo gracias a ustedes tú eres un canal que ya tiene arriba de 100 mil suscriptores por ejemplo digo que mi canal es relativamente nuevo entre comillas porque yo tenía mi otro canal donde también subía mis podcast pero ser el canal de la música sí entonces yo para separarlos por cuestiones de algoritmo para que la gente viera la gente quiere ver podcast se va a meter este canal la gente que quiere escuchar mi música mis temas nuevos los corridos canciones nuevas se va a meter al canal de siempre así es entonces digo yo relativamente nuevo porque pues tengo tres semanas ahorita que estamos grabando ya tengo tres semanas con el canal ya tenemos mil suscriptores pero no nuevo porque pues la audiencia ya la tenía de otros canales de mis cuentas redes sociales al fin de cuentas pero lo que voy yo el primordial objetivo que yo hice este podcast es que uno como cantante nada más a veces lo conocen lo que canta no uno como cantante que conoce que sus éxitos sus canciones sus corridos y para le contar y lo poquito que que se graba una historia una fotito que subí a redes sociales y tan tan el podcast dije yo bueno yo necesito otra otra herramienta donde la gente pueda conocerme más de qué manera que pueda conocer como pienso como soy experiencias que me han que me han pasado en mi vida entonces digo yo de qué manera yo puedo darme a conocer de esa manera que la música lo mejor no me la puede dar voy a armar un podcast y dije yo ese fue el primer objetivo y lo estoy logrando y mucha gracia a toda la gente que no está viendo no entonces el segundo objetivo digo por ejemplo yo tengo muchos amigos a mí siempre me ha gustado este rollo del youtube ya lo habíamos platicado ahorita detrás de cámaras a mí si te cuento yo desde el 2009 me aventé un blog ahí cuando estaban fuimos a cantar a una gira que tuvimos después que fuimos a canal 3 siempre en 2009 muchos años pues pero siempre he tenido ese como esa alma yo de me ha gustado mucho este cotorreo youtube pero digo yo hay muchos colegas por ejemplo tú por ejemplo que a lo mejor no cantas pero tú puedes aportar mucho a mi público sí y hay mucho público mío que no te conoce entonces hay mucha gente que tú tienes de público que a mí no me conoce que a lo mejor no le gustan los corridos que son de otros estados de otros países y no conocen la música de bochorramos entonces digo yo de qué manera puedo colaborar con una persona que no canta haciendo el podcast pues me explico por qué porque a lo mejor no no cantas o puede que sí canta hay muchas personas que se dedican nomás al a crear contenido entonces qué es lo que hago carnalmente hay que hacer un podcast y de esa manera mi público te conoce tu público me conoce y estamos colaborando sin necesidad a lo mejor de grabar una canción pues me explico entonces de esa manera unimos fuerza hacemos equipo a mí yo estoy en el mismo pensamiento que tú estás a mí no me interesa lo mejor los números no me interesan los suscriptores a mí lo que me interesa primordialmente como te lo he dicho también hacer una buena mancuerna no si tiene un mensaje positivo si tiene una buena historia porque la gente está muy acostumbrada a las historias que cuentan aquí toda la plebada de aventura todo lo que le ha pasado si tienes algo que aportar positivo al canal yo te voy a invitar y de esa manera colaboramos porque cuántas personas como lo has dicho ahorita tú cuántas personas te han pedido ayuda cuántas personas te han dicho a ti oye ocupa ayuda dame el paro sí entonces sí obviamente sí 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 estoy de abierto a colaborar y todo una cosa que sí hay que aclarar no hay que ser conscientes de que no puedes tú como yo tengo dos niñas no sí muchas veces hay gente que dice no pues es que darle todos los hijos en la mano en charola de plata es igual que cualquier otra persona que quiera ver un canal pues tienes tiene que enseñarse a él a trabajar claro a hacer su su personalidad a trabajar su canal acomodarlo bien y y si me explico no nomás de que guay tengo lo voy a hacer ahorita y mañana le pido una colaboración a otra para que me ayude o sea también hay que un poquito de 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 trabajarlo también trabajarlo y hacer un contenido me refiero a que que sepan que contenido van a hacer sí para que y seguían para adelante pues porque muchas veces piensan que la ayuda de uno a lo mejor es la buena sí 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 pero realmente ellos a lo mejor pueden tener más talento que yo todavía sí mucho más tienen más que aportar todavía y qué va a pasar si vienen y colaboran conmigo canales así tan pequeños se van a hacer a mi modo claro ellos tienen que agarrar su esencia si me explico yo no me fijo los números como te digo y todo el rollo pero también yo los quiero invitar a que ellos agarren el camino que formen el camino que van a agarrar sí y le den para adelante y no le suelten y no le suelten no le suelten si me explico sí claro y que se acerquen a mí no pasa nada porque yo yo estoy dispuesto a hacerlo pero también es que sepan a dónde van claro como te digo anteriormente si es un contenido que a mí no me late para mi público pues no lo voy a mostrar sí y ahí obviamente no otra de las cosas lo que sí no estoy de acuerdo que mucha gente de canales grandes no quieren colaborar con los pequeños pues sí entonces porque porque tú crees que pase ese rollo pues es más que nada de que dicen no pues yo porque te voy a tú que me vas a aportar si todos mis seguidores se van ahí contigo y tus seguidores que yo digo vaya si tienes 10 mil seguidores si se te van 500 seguidores a tu canal pues ya es ganancia aparte lo que yo siempre he dicho lo que más vale no son los seguidores ni las vistas la persona el tiempo que te dedica esa persona para ir a buscarte a ti sí y pedirte una colaboración todo lo que la piensa esa gente también la piensa pues le pediré o no la pide se deciden en el tiempo que transcurren lo que llegan a ti es tiempo que ellos están invirtiendo pues y claro voltearte a ver a ti pues como persona que los puedes apoyar totalmente entonces yo me siento así como que bien chingón que ellos me volteen a ver pues sí así es y los canales grandes pues digo yo el que no quiera colaborar con los canales pequeños pues cada quien no pero como dicen ellos no me van a aportar nada pues si te aportan muchas cosas conocimiento talento frescura tu canal si son canales jóvenes claro bueno aportar lo que es frescura sí entonces una de las cosas que mucha gente que está arriba dice no pues que son mis seguidores pero realmente aquí es una sociedad donde todos colaboramos claro entonces si tú empezaste de abajo colaboraste con fulano agarraste seguidores de él viste con otro canal agarraste seguidores de él entonces no son tuyos nada más los seguidores pues los seguidores que tengo yo no son míos nada más vienen de sevichurros o sea de todos los que he colaborado y a lo mejor esos mismos seguidores de sevichurros vienen de otro lugar y al fin de cuentas estos mismos seguidores que ven tu contenido que ven mi contenido que ven el contenido de sevichurros o que escuchan mi música escuchan otro tipo de cantantes son los mismos a lo mejor que les gusta ese tipo de contenido pues así no está peleado que vean tu contenido y que al mismo tiempo puedan ver el contenido mío también pues no no podemos pelearlo los suscriptores pues me explico si me refiero a la gente que no quiere colaborar no si totalmente explico este en la parte de sevichurros sevichurros pues tiene muchísimas colaboraciones donde hay gente que los ha han salido de ahí ha agarrado fama simón han agarrado la oportunidad de salir adelante hay varios canales pues simón que han salido de que han agarrado power con sevichurros porque sevichurros se ha prestado pues sí pero hay otros canales que la neta no son demasiado así como que yo no colaboro contigo pero sabes que lo que pasa ese tipo de de personas de artistas de cantantes también lo digo yo lo generalizo no en todo tipo de ramas cantantes crear el contenido artistas todo tipo de personas que están dispuestos a compartir porque de cierta manera colaborar una persona grande cuando colabora con una persona más pequeña en cuestión de números por así decirlo está compartiendo no porque está compartiendo parte de tu audiencia yo pienso que esas personas que están dispuestas a compartir a compartir son las personas que más le va bien no te das cuenta que esas personas las que comparten las personas que siempre dicen que sí las personas que siempre tratan de apoyarte son las que mejor les van y muchas personas no lo generalizo no y no sé a mí no me han negado algún tipo de colaboraciones cuando las he llegado a pedir pero las personas que no colaboran no le digo por mí lo digo en general se ve más se ve se ve más el crecimiento de las personas que comparten o que colaboran con las personas no sé si tú te has dado cuenta en cuanto a eso pues y si pues hay como te digo este ahorita pues yo ya tengo cien mil pues si si hay canales que tienen mucho más que yo totalmente y hay canales que sí pues me han echado la mano como este caso como te digo yo vengo a sevichorro si vengo es una puerta que se me abrió hay otros canales más grandes que yo que si han colaborado conmigo también entonces y hay otros que no la neta no son pocos son más los que han colaborado conmigo pero hay otros canales más grandes que me hacen el fuchi pues digo no pasa nada no este no puedes obligar a una persona que colabore contigo pues por eso yo yo estoy abierto pues porque como dice el dicho todo lo que sube tiene que bajar obviamente todos tenemos que ir para arriba y para arriba y para arriba y nunca bajar sí pero va a llegar el momento en que va a haber talentos nuevos que van a salir más para adelante y si la neta imagínate yo me pongo a rechazar a esa gente si me explico sí los hago sentir mal entonces que yo no porque estoy en la ahorita ya me siento bien no yo me siento igual que todos los youtubers cualquier otra persona todos somos iguales yo siento que debemos hacer una familia como te comento hacer amigos y no enemigos pues sí yo prefiero tener muchos amigos así son canales nuevos medianos grandes yo quiero que todos sean mis amigos pues así soy yo pues así pero pues yo no puedo gobernar en la mente de otra gente que está con el afán de que no pero porque yo soy más grande que tú no si no y al y al pues también uno se puede yo lo digo también en el caso mío de la música a lo mejor cuando uno ha crecido algo uno también empezó como las personas que han empezado por ejemplo en el youtube también me imagino los creadores de contenido comenzaron a como tú comenzaste en un principio pues esa persona que tiene esos números tú también los tuviste en algún tiempo entonces estuviste en ese mismo en esa misma posición yo pienso que cuando tú te portas bien con todas las personas siempre tienen las puertas abiertas por todos lados porque así la ley de la vida no a veces estás arriba a veces estás abajo a veces estás más o menos pero cuando siempre te portas bien con todos uno siempre ocupa de todo no la neta sinceramente todos ocupamos de todas las personas entonces si nosotros siempre tenemos las puertas abiertas con todas las personas que mejor que poder cuando pedir una colaboración que todos tengan que sí por qué porque tú en su momento les dijiste que sí así es o sea el chiste es darle 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 poder colaborar con las personas el poder estar al tiro el poder pues ser cumplido y claro o sea yo también pienso otra cosa no que te voy a decir yo pienso que está bien colaborar con las con toda la gente pero que esas personas tengan algo que ofrecerte a ti pues que pongan de su parte que pongan de su parte o sea si no es nomás es que ocupo poner 100 mil suscriptores si no no puedo no 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 hay muchas maneras de que puedas aportar como tú lo dijiste por ejemplo buena actitud que tenga ganas de crecer porque mucha gente que nomás eh oye una colaboración otra vez estaba platicando en un podcast de eso que le pide una colaboración un camarada le pidieron si se metió al canal de mi compa y nomás tenía un vídeo no dos vídeos y uno lo había subido hace como tantas semanas o sea el vato no estaba ni activo constante no era ni constante y estaba pidiendo colaboraciones a alguien grande pues entonces digo yo entonces no es que no tengas que ofrecer pero ahí se ve que no tiene ganas que no trae ganas entonces yo pienso que tienes que ofrecerle algo ganas como dicen aquí en culiacán pues la dita en la boca ándale si me explico pero si tú ves que no tiene un trabajo bien que sea constante dices tú tiene un vídeo que lo subí hace como un año sí y quiere que lo levantes tú pues o sea en ese en ese transcurso que veniste aquí conmigo hubiera subido vídeos hubiera se pone a pensar uno también eso es lo que me explico pues no me explico de que de que no lo quiero ayudar uno pues si lo ayuda uno pero también checa el contenido que tiene los suscriptores no ni las vistas no si el contenido que tiene si me favorece o no si se ve que le ha estado echando ganas si se expresa como se debe de expresar claro yo me explico entonces este yo creo que es una manera correcta de acercarse a alguien ahí como dices tú el talento todo vale todos tenemos algo que ofrecer como igual en esta puerta que se me abrió y ofrecí todo mi talento al 100% y el todo los personajes le daba al 100 los sketches todo machín simón porque porque es una manera que tú agradeces la oportunidad después sí 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 dando el todo el 100% entonces la demás gente lo que debe hacer pues aportar el 100% nada más es todo lo que tiene que dar y echarle ganas ok oye y ahorita me me pudiste pensar ahorita que estaba platicando cuando se te abrió la puerta te referiste a los cevichurros ahorita tú cómo lleva la relación con ellos siguen siendo igual de camaradas machín o ya no se han visto ahorita por las chambas ahorita por las chambas nos vemos menos porque ellos también graban mucho y tú también pues ahí imagínate es un canal más grande ellos tienen que grabar más tienen más compromiso todavía que yo con por ejemplo ellos que son un canal muy grande no todos los días grabarán o qué onda no pues hay días que sí hay días que no por ejemplo videito pasqué de facebook esos son un sketch de de risa pues si no sé si lo haya visto si son cortitos pues y vídeo de youtube pues es cuando uno tiene que planear algo para hacer algo grabar un videito un blog también hacen verdad se tiene que editar y cosas así pues un poquito más tardado pero si es casi toda la mayoría de los que hacemos contenido así ese estilo subimos dos tres vídeos a la semana ok que si es complicadón pues si me explico sí 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 el chiste es si vamos si es un video de ir a jodernos a alguien hacerle una broma tenemos que pensar por ejemplo últimamente no han hecho colaboración a ustedes como servicio rossimón hace poquito tuve una colaboración para mi canal ok este donde yo les hice una bromida a los canijos ok si no lo han visto hagan es en mi canal el ramón chin no está bien no que bueno de este estamos platicando también hace ratito de de una de las experiencias me has dicho que es muy bonita que te ha pasado que siempre has creado el internet que has creado contenido por medio de internet pero te tocó la experiencia de ir a una gira ya personal con cevichurros o sea poder estar cara a cara con tu público como fue esa experiencia carnal como te explico de capianza de capianza de capianza no la neta si estuvo bien padre es una experiencia súper diferente a lo que es los vídeos porque porque en los vídeos estás detrás de la de la pantalla te ven ahí igual te dicen a mi cara de culo y la no te das cuenta pero realmente si le hiciste reír no te das cuenta tampoco claro pero ya en persona en un teatro en la primera función de nosotros fue en tijuana por cierto un saludo a toda la gente de tijuana que nos recibió bien a toda madre la neta si muchísima persona la neta y tuvimos dos funciones esa noche llena total o sea no si hubo limitación de aforo donde fue si te acuerdas en tijuana en tijuana no me acuerdo cómo se llama el teatro pero si me acuerdo que la gente deje el comentario de que deje el comentario si si y pero la neta las personas del teatro bien atentas los dueños si a toda madre un salvazo también de este igual pues no hubo no se llenó totalmente porque pues hubo una capacidad limitada por la cuestión de la contingencia si se llenó a todo lo que vendieron todo vendimos si por eso o sea no se llenó no es que no hayan que no es que no hayan podido llenar simplemente el gobierno les dejó hasta hasta tanto cierto límite cierto límite hicieron dos funciones esa noche ese día dos funciones gracias y la gente nos aceptó un chingo este nerviosísimo de más yo en mi parte ellos te me imagino que sintieron nervios porque todos todos tenemos nervios sí claro pero ese día compa no hombre machín yo estaba en el balcón antes de entrar a hacer mi participación que hacía yo estaba con el dj compa atrás nervioso cuando bien nervioso y cálmate me sigue el dj compa chiquilín un saludo voy a mandar salud yo por todos lados compa chiquilín está viendo videos no güey cálmate tranquilo no pasa nada me hey perrillo que onda cálmate y yo no güey le voy a hablar a mi mujer no dije a ver no cálmate yo me lloró pues la gente estaba llorando entonces sí güey lloré de nervios güey dije no la voy a cagar no le voy a la gente lo que merece pues entonces ya pues ya todo el rollo me se va acercando en la hora que entre yo bajo güey tembloroso güey pensativo me persiné como unas 20 veces todo el rollo cuando entro empiezo mi actuación hacer tu show la raza voltea y me ve eh Ramón chillo ah pélate tintán decía yo pero no vamos para adelante las tiemblan las patas eran güey me temblaban güey tiembla y tiembla güey ay ya cuando empezó la raza no que Ramón chillo sentí un alivio güey la raza me recibió bien güey interactué subí al escenario hice mi función salí güey contentísimo güey como entras al escenario cuenta que no había ni un nervio ya pues ya no güey en cuanto me escuché los primeros gritos güey de la raza que me recibió bien a toda madre dije no ya aquí estoy como hueso como hueso ser alimento digo no pues sí 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 y por ejemplo en ese momento cuál era tu participación que te tocaba hacer si se puede decir digo pues es una entradita ahí sorpresa güey ah es una entrada sorpresa sí sí no 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 puedo espolear mucho pero sí es una entrada sorpresa ahí que está padre la neta si si llegamos a hacer otra función aquí o andas por la ciudad simón jálate a verla oye y han pasado por ejemplo fueron a Tijuana tuvieron dos fechas así es y a dónde más fueron la última la segunda y la última fue aquí en Culiacán ok en el teatro Pablo y Vicencio simón la neta igual lleno total la gente aquí no recibió un chico aquí más nervio loco sí pues es la casa de uno la casa de uno cómo no iba a recibir a la gente y sí sí y cómo cómo fue la machín la gente sí bien perro güey la neta oye y por ejemplo me pone a pensar porque yo conozco los cevichurros también de de hace tiempo ¿no? que he mirado su contenido cómo ellos siendo pues siendo claro de contenido de hace tiempo buscándole batallándole igual que todos ellos antes hacían sus shows en el malecón compa o sea ellos en el malecón hacían el show sí sí y pasan los años y vuelven a Culiacán pero la puerta grande pues en el Pablo una función perra en la Pablo de Villavicencio o sea casi nada así nomás y me imagino los nervios que han de haber sentido a ver cómo nos va a tratar a ver cómo nos va a a tratar la raza pues pues hubo mucha crítica güey ¿ah sí? sí güey la neta sí hubo mucha crítica de que ¿cómo? si estaban en el malecón ¿por qué me van a cobrar a mí tanto si antes le daba 10 pesos 5 pesos lo que yo quería? eso es antes no sí pero no eso es antes pero me refiero a que todos tenemos aspiración de crecer claro pero no se compara compa o sea no se compara ellos todo el trabajo que hicieron ellos empezaron en el malecón buscándole para arriba y para abajo también le batallaron igual que todos lo hemos hecho entonces ellos le pegaron al éxito empezaron a hacer giras en el internet todo el mundo los ve llegan y quieren llegar a la puerta por la puerta grande compa entonces pues qué chilo o sea yo pienso que son más las personas que apoyaron que las personas que tiraron el hate sí las que estuvieron ahí pues muy agradecidos con toda la raza pues echan la mano y todo el apoyo que me brindaron pues ah imagínate yo primera vez aquí en Culiacán y en un teatro chingón bien padre bien padre y tú te miras en un futuro haciéndolo como haciéndolo yo solo sí o sea porque tú ya tienes tu equipo ¿no? empezaste con cevichurros y ya te independizaste ok tengo un equipo pequeño sí tienes un pequeño de dos muchachos aquí están atrás de cámara sí el compa el catunga este y la compa burra que aquí anda atrás ellos me ayudan mucho en los sketches de Facebook sí mon la neta este yo lo estoy más que nada lo estoy le estoy aportando un poquito lo que yo sé para que ellos se vayan fogeando y todo el rollo y la neta sí sí se la rifan o sea sí sacan en jale machín sí no es que como todo cuando hay las ganas y llega alguien nuevo y te da la frescura y empiezas a darle para adelante empiezas a sí mon y ¿sabes qué es lo que me motivó más? pues o sea dije yo pues si a mí se me brindó oportunidades me dieron trabajo y todo el rollo ¿por qué yo no dar un trabajo también? pues devolver ese favor que me hicieron a mí y devolverle a otra gente es la mejor manera lo que te voy a decir es la mejor manera de agradecer si a ti te ha brindado ese apoyo pues ¿por qué vas a cerrar tú un apoyo? pues claro tienes que conocer personas que tengan ganas y ya que las conoces pues vente para acá hay que darle para adelante y de hecho yo no le estoy haciendo el favor a nadie ellos me están haciendo el favor a mí o sea me explico yo estoy bien agradecido con ellos porque ellos me están haciendo el favor de ellos de ese que Simón te doy mi tiempo salgo contigo y todo el rollo rico entonces no es de que yo le estoy haciendo no ellos me están haciendo un favor a mí y nada estoy bien agradecido con los canijos estos que están aquí atrás no y para adelante y al fin de cuentas ellos también van a crecer y puede que pase la misma historia juntas a tu equipo y hay personas que tú los ves crecer y crecen no que chulada a mí me da mucho gusto que la gente crezca si a mí me da felicidad no que ah que no videos nada a mí me da gusto que crezca la gente que me rodea ahí darle para adelante puro para adelante así es oye compa Ramón y tú eres de aquí de Culiacán Culiacán nací en Nobregonzo en Nobregonzo en Nobregonzo en Nobregonzo y a cuántos años te viniste para acá tenía tres años tres años ya aquí en asencia y culichi por adopción y en qué parte de Culiacán fuera tú navegabas creo que fue en una colonia que se llama Lázaro Cárdenas ok ahí llegamos a vivir en la primera casa tenía tres años tres años y medio para cuatro años Simón la Lázaro ya de ahí para adelante la Toledo la Choledo Cor en la Toledo la Choledo oye cómo está el rollo te tocaban los tiempos que dicen que estaba peligroso en el cotorreo sí pues más diferente que ahora antes era la Cholada pero la Cholada antes era el pum pues sí te tocó esos tiempos porque yo me acuerdo de esos tiempos que que peleaban colonia contra colonia y que acá se vestían de cholos sí te tocó entonces verlos sí pues yo en esa época eran veinte años veintiún años sí este pues yo le lloraba a mi mamá porque me compró un pantanosillo acá entubado no mamá yo quiero uno ancho no pero no eres cholo quiero uno ancho entre más tumbado yo manchote y mis tachuelas con mis tenisitos las tachuelas son las que les pegabas traen los tenis para que no se te subiera el pantalón pues y para no arrastrarlo porque eran anchos con las pantas de elefante pero si te ponías tachuelas eran unas marcas la voz la voz la iz la iz el diqui ¿a poco el diqui era ancho en aquel tiempo? sí güey sí tú el diqui pues lo comprabas grande pues el pantalón tú lo comprabas así grande una estrella más arriba y el cintón el cintón de ese de la letra como el de la secundaria como el de la federal pero con una letrona ándale Simón y ya pantalón acá dibujo y todo el rollo y zapatitos alpine los domba los rivers rivers la neta los bands también estaban unos bands los bands los combre también Simón entonces sí güey te tocó andar así también con playera de rezaque y andaba compañolito ¿no? te tocó andar compañolito tenía 11 años y andaba ahí en la bola pero sabes que por metiche güey porque era bien miedoso era de que si había bronca yo con los cholos acá que barrio que barrio pinto y todo el rollo pero yo era chiquillo 11 años miraba bronca y corría y me escondía caliente ah neta sí güey oye pero por ejemplo ahorita me entró esa duda porque no me había tocado una plástica de esas ¿no? te tocó conocer al jefe el jefe chilillo ahí del del barrio de la banda o no sé cómo se cómo se pronuncia sí güey en aquel entonces era un muchacho que le decían marihua ya no está con nosotros ¿no? sí pero pues tú sabes por qué le decían marihua de este era el bueno era el bueno el bueno de hecho se fue él se fue para Tijuana creo que se fue a Tijuana y ella fue donde donde ocurrió lo que pasó y ya no está con nosotros órale ese güey y había otro y varios racistas ahí que estaban pesadones y yo me juntaba con ellos porque prácticamente ahí donde vivía yo había mucha mucha cholada pues ¿no? sí mon entonces a mi papá y mi mamá lo conocían toda la cholada y ahí se hacían bolitas en la colonia y en la cuadra en la casa se la llevaban todo y yo por eso me acerqué mucho a la cholada pero yo andaba en el cotorrea bueno de madroso entonces me tocaba ver palazos ladrillazos en la cabeza sí le tocó por ejemplo que tú estabas aquí con la bolita y que ya venía el otro cholo para pelear sí güey ah y tú ¿qué hacías ahí en ese cotorreo? ya cuando estaban cerquita sí mon corrían pues corrían y me escondía y miraba los trancasos si tú te quedabas ahí si te pegaran aunque fueran morrillo o no sí güey no ponle que directamente no pero es buena una piedra o un palazo entre la bola te van a pegar no te vas a poner a mirar pues sí mon entonces yo en ese momento pues sí sí captaba el mensaje que iba a haber putazos y yo me iba pues del miedo y cuando iban llegando ¿qué hacía la bolita con la que estaba? ¿se preparaba? ¿se ponía en medio de la calle o qué? no pues se miraban de lejos y que barba no pues puro duque no que cochinillo no hombre se tiraban machín ¿para qué voy a decir no hombre? sí 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 la neta pero sí sí me tocó conocer varias cabecillas de las bandas de ahí cercas órale lo que es Lázaro el Arroyo le decían este la Cenob Miguel de la Madre sí todo güey entonces que al fin de cuentas me imagino que por ese estilo de vida pues me imagino que difícilmente encuentras uno de los que están en aquellos años hay muy pocos y la mayoría ya se alivianaron se regeneraron ya tienen su familia pero un 70 ya cárcel o se fue a un palollo sí entonces yo tengo suerte güey de no haberse recibido un trancazo por malentendido porque yo no le hacía casa a mi mamá entonces tú de morrillo era muy vago y te la llevaba de arriba para abajo nunca estaba en la casa güey de los 11 a los 13 años yo llegaba a las 5 de la mañana a la casa y todo el rollo mucha gente va a decir güey mucha gente va a decir hey la mamá donde mi mamá me tiraba me correteaba se cansaba de decirme no te salgas de castigarme y yo me valía mal y me salía pues sí entonces eso está mal pues sí pero gracias a Dios güey como yo me llevaba con toda esa raza este yo los miraba usando este pues cosas malas pues sí 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 consumiendo cosas malas ok y yo los miraba lo que les pasaba los que caían convulsionaban y cosas así y yo todo eso lo miraba y yo no pues yo no quiero estar así por eso gracias a Dios nunca he consumido drogas pues sí fumé tabaco hace mucho tiempo y ya no fumé tabaco y sí me echó una cervecita de vez en cuando sí pero gracias a eso a ese desmadre que miraba yo ahorita gracias pues ya tengo mi familia todo ese rollo y y estoy calmado pues pero no duró mucho la fiebre esa duró como 2-3 años que anduve entre el rollo ese como a los 14 me calmé 15 entonces te calmaste pero hubo algo que tú te hayas calmado o simplemente dijiste yo no quiero eso para mí o como porque al tomar una decisión de decir yo no quiero eso para mí es porque porque fue una decisión de madurez grande pues o no sé qué haya pasado ahí pues es que era como te digo tantas cosas que miraba güey entre la cholada ¿sí te tocó ver cosas duras? sí cosas feas gente que ahí quedaba en el piso con un navajazo o algo pues yo de niño pues de morboso nomás volteaba y me corrí y me asustaba pero algo así feo que me pasó güey me pasó como esos de los 14 años que dije yo no nunca en mi vida voy a juntarme con gente mala que tú que tú lo tienes bien claro es parte de tu mensaje y nunca lo he contado nunca lo he contado en ninguna parte ni en mis videos ni en otra parte en cualquier entrevista que haya tenido sí no güey este yo tenía como te voy a contar no sé si tengas tiempo sí no 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 dale para adelante aquí estamos porque está larga la historia no no dale dale resulta güey yo tenía como 14 años güey yo en ese entonces ya no andaba de cholo andaba con una con un grupito de skater de andar en patinete todo ese rollo bicicletas y ahí me la llevaba güey yo en ese entonces ya güey bien calmado ese ejercicio y todo el rollo este jugaba fútbol yo a la casa a las 9 de la noche ya estaba ahí adentro güey a las 11 ya me dormía resulta que un día bueno un día este me toca en la puerta como dije quién será es el vendedor me asometo del rollo yo estaba haciendo la tabla chilla porque en ese entonces ya estudiaba me metí a estudiar bien sí mon entonces eran dos señores me acuerdo güey era un señor chaparrito bigotón güey que de hecho el ese te voy a contar sí mon y todo su pelito acá y todo el rollo un zurito blanco para los que son de esa época saben que un zurito blanco sí 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 cuidado entonces yo lo miré y todo el rollo y me dijo hey compa buenas tardes buenos días se puede acercar para acá para hacer unas preguntas yo qué pasó oiga todo bien no salte me dijo no ni que de aquí adentro yo manicie pues ya traía malicia pues ya traía escuela de la calle yo no oiga si quieres de aquí adentro le dije no sal güey o qué tienes miedo o qué debes o qué o por qué no quieres salir no porque pues no tengo confianza le dije pero bueno salte me salí no traigo bronca dije no 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 traigo bronca sí güey me salí en cuanto me salí pavo me agarró el bate sobre la mufa de la luz ahí estaba una mufita en pura puerta trago ey qué onda no órale pinche rata ahora sí te vas a ir al bote por rato y que no sé no oiga pero hijo por qué no que se andas de rata cabrón y que no sé qué para qué te haces pendejo y la ver ya dije grosería güey no hay pedo no 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 déjala 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 bueno entonces pues las cosas como son pendejo y salió la vecina enfrente ey qué onda usted cállese y la ver le dijo vieja metiche le dije ya sabe quién es y ahí vivo enfrente con mi papá todavía salud saludazo entonces ya me das de cuenta que ya los vatos me dijeron no que la chingada pues lléveme lléveme con quién con quién bueno lléveme con la persona que me está culpando pues sí te vamos a llevar compa súbete llévatelo caminando ya me llevo caminando y hay como unas cinco casas güey la cuara de mi papá yo dije pues es otra colonia otra cuara según donde tú habías hecho ahí la maldad según según la raza según pues entonces ya güey me llevaron y todo el rollo ya cuando miro la casa dije no sé si es aquí será aquí ya salió salió la persona pues salió güey ey y yo ah la bestia dije yo descansé porque va a decir que yo no fui pues sí sí porque tú no tenías ya que me mirara pues somos amigos su hijo y yo y vecino y qué onda este fue y yo este qué pasó cuti a la verga bueno ya mi pedo ya que cuti pero qué rollo no pues que tú fuiste eres un rato y la ya ve compa que usted fue no cuti déjate de eso soy vecino aquí soy amigo de tu hijo yo todo bien en la chingada no que tú fuiste que tú te metiste y me robaste salaja me robaste celular dinero efectivo y guachiguari neta cuti estás hablando en serio sí hombre cuti y yo empecé a llorar compa dije no y pues tú estabas bien morrido y no habías hecho nada 14 años carnal sí mon lo que pasa que pues yo estaba yo me llevaba con los chavladas antes pues yo tenía mala fama porque me llevaba con ellos pues entonces eh yo pues gordillo así barboncillo sí mon no aparentaba ni 14 años sí mon entonces ya wey lo vato no que ya ya vamos a proceder estamos a llevar bichirrate que no sé qué oiga por favor déjame hablar y tú le dijiste a la señora y la señora dijo no él fue él fue y llévenselo así fue la vieja entonces ya en ese entonces como que la vecina de enfrente le habló a mi carnal al más grande sí mon llegó mi carnal que si que onda que había pasado y y no pues que tú que estudio no pues carnal no que cállate también nos la vamos a llevar de esta manera deja tener unos tenis no así nos la vamos a llevar y así me llevaron descalzo trae un chorizo café y una camisa roja con rayos todavía me acuerdo de los fit que traía y la de este no y ya pues ya me llevaron me subieron esposado cuando voy volteando a la puerta wey estaba un riflón a un lado wey encajaba así un lado del asiento mismo un cuerno pues un calibre grande sí y wey me desguancé dije yo me llevaron por toda una avenida que se llama la costera por toda la carretera toda la carretera wey solo 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 wey por un monte de cualquier lado y que pensaste tú pues ya wey ya valí wey ya no voy a regresar no voy a regresar me empecé a quemar cintas 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 hasta que andamos por la carretera wey este llegamos a una parte de ahí la corporación esa no era gente mala pues obviamente era gente de corporación en aquel entonces entonces ya me metieron me taparon la cara con la camisa si me metieron la camisa y me la metieron para atrás y después ya no miraba para adelante entonces ya voy caminando empecé a escuchar voces 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 y escuché el fondo carne fresca gritaron wey a tu madre que pedo donde me traen carne fresca jajaja y bullando todo eso había mucha bulla limón llegué yo y cuando menos sentí wey dos tres chingazos en la panza dos pues si wey aquí en la panza sentía golpes wey un patazo en las piernas en las rodillas cachetado y que carne fresca y que pedía para acá y yo pues no que la chingada ya me quitaron esa madre no cabrón que para que andaro oiga pues que yo no fui si todo todo hizo lo mismo y pum cachetado ya después wey escuché una voz que bueno gritaron eh fulano no me acuerdo ni quien el nombre pues no me acuerdo de nada y ule y salió valiendo un vato así grandote como de un taller wey grandote robusto gordote lleno de grasa y todo el rollo a ver cabrón que rollo contigo ay chiquitito y no se que carne fresca si el vato bien despota el vato me agarró aquí wey de las orejas y me dice no hombre que anijo porque andas robando agarra el rollo porque no te pones a estudiar mejor y bla 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 cuando estaba hablando el vato sentí que pum me hizo en los oídos wey aquí wey hombre empecé escuché y me desguancé me acuerdo que me desguancé me caí me levantaron así los vatos desgreñeron y me dice y a lo que alcancé a abrir los ojos cuando estaba resionando pues ya miraba como lucecito me llevaban arrastrando por un cuartito wey un cuartito wey chiquito chiquito de más de cuenta más chico que un baño yo creo wey de un metro de ancho wey y largo entonces ya me llevaban arrastrando arrastrando wey pum me acostaron wey y pa wey golpe golpe tra golpe patadas wey en el estómago en el pecho cachetada tú sentiste que era mucha gente sí wey sí pues escuchaba ruido escuchaba voces de diferentes tonos pues escuchaba entonces ya wey en cuanto me pegaban pum pum escuché que sacaron algo no sé y de una vez pegaron otra vez un patón en la panza sentí que me aplastaron la panza sentí que me echaban agua en la nariz wey y pues era como agua carbonatada pues simón que se le dicen el tehuacán le dicen algo así a salida voy sabiendo que es el tehuacán sí entonces agarraban pegado en la panza y agarraban agua carbonatada y pum pum por las narices cuando agarraba respirar cuando cansaba respirar yo lo poquito que respiraba lo que agarraba y lo demás era agua me ardía wey todo wey me estaba ahogando yo sentí que me iba a ir wey sí si llegaste a pensar sentí en ese momento como que estoy acá y allá no sé si sentiste sí wey sentí que ya yo me iba a desmayar y dije yo me voy a morir me voy a morir y dios me voy a morir y no me dejes y la verga y empecé mi roi me rezaba entonces como que en ese momento se escucha una voz hey hijo de la chingada que están haciendo de una mujer pues sí entonces que no sé qué fulana hazte pa allá hombre no sea metiche y la verga no cabrón déjense te va a usar no sean abusones ya cuando me va ya la chingada ya la cagó esta mujer ya me levantaron me sacaron wey ya me destaparon la cara y me dicen ¿cómo te llamas? no pues no me estás ¿cuántos años tienes? no pues tengo 14 silencio absoluto wey todo como que los mismos vatos ahí de la corporación sí 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 la cagamos la cagamos dijeron entonces ya se empezó no que la chingada no cabuzones que no sé qué porque le hacen al muchacho no pues que se ve bien grande dijo un vato no tengo 14 pues como te digo la barbilla la piochilla me la dejaba crecer yo pues andaba con ese rollo del skate del rockerío me dejaba una machada así migotito y la chingada casi de candado sí mon entonces ya parentaba la edad que no era sí mon y ya wey no que buzón y la chingada se fueron los otros vatos y ya me lleva un vato el que me fue por la casa por mí ahí me llevaba wey me volvió a tapar la cara en cuanto entré a la oficina wey otros dos cachetadas dije este vato me pegó otra vez no fue otro vato y ahí quedando no porque por ratero pum cachetado y ahí estaba yo y yo otra vez a la verga yo desesperado sí 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 entonces ya me metieron en la oficina el vato esposado me quitó las esposas y puse un pistolón en la mesa mira wey no sé qué ya te vamos a dejar ir pero déjate vos sabe que no sé qué no oiga la neta se lo juro por dios que yo no tengo esas mañas pues ahí se va a saber unos días más porque si están naciendo tus pendejadas vamos a volver por ti yo no todo bien no créanme que no me preocupa porque no tengo me dejaron salir wey me salí de la pura puerta de la corporación estaba todo mojado ya wey de hecho está el chorroto wey traía wey no me descalzo wey y yo no me iba y me dice el vato ¿qué? ¿qué andamos aquí para pedirte? no es que no tengo que irme le dije no traigo dinero para el camión y está muy lejos la casa a ver aguántame me dijo te voy a llevar yo voy para aquel lado me llevó y en ese momento que te llevó ¿qué pensaste? me va a hacer otra maldad yo dije de aquí me va a pegar otra putiza wey perdón la palabra otra putiza wey entonces ya me llevó el vato pero no me llevó la casa me dejó cerca de ahí nada más wey wey al tiempo ¿sabes qué supe? esa persona vivía ahí en la colonia wey ¿la que te dejó? el vato que me llevó el de la corporación se vivía wey estaba en la primaria cerca de la colonia ahí vivía cerca la neta Simón era de ahí wey supe yo como a los 5 o 6 años que era de ahí wey entonces bueno por eso me dio right tío creo de este ya wey yo todo traumado wey mi hijo el vato y no digas nada compa amigo no quiero que digas nada porque te va a ir mal no pasó nada tú vete para tu casa y el chiste wey que ya cuando me revisé y todo el rollo ni un morete ni nada wey como que ellos ya saben cómo pegar y cómo entren no sé wey ya se dedican a eso y me golpearon que el chiste como que sentía los dolores por dentro todos sentían por dentro entonces llegué a la casa yo calladito estaba un carnal chiquito el más chico que yo el más grande no estaba ni mi papá tampoco había llegado todo el rollo y me fui para atrás en el lavadero yo digo que duró como unas 3 horas ahí recargado pensando quemando cintas pero llorando o tranquilo ya ya no wey ya no estaba llorando ya estaba como asustado nada más como que qué pedo como que estabas carburando todo lo que había pasado trataba de que no supiera nadie como estorpedo para no tener problemas con el vato sí porque uno piensa muchas cosas que te puede hacer pasar algo quién sabe sí wey entonces sí tiene un chingo de miedo entonces ya llegó de una mi mamá corriendo y mi carnal mi carnal le había avisado a mi mamá entonces ay qué pasó no pues así decía pero no diga nada no le reclame nada tengo miedo a la vecina sí que ahí queda la cosa no va a quedar madre mi mamá mi mamá hasta la fecha bien perra perdón la palabra muy brava defiende pues entonces mi mamá fue con la señora no qué pinche hija cuti por qué le hiciste eso y la ve ey Dori pero qué le hicieron o qué no tú sabes hija no pues yo nomás le dije que se lo llevaran porque así es así pero no a ver perdóname perdóname la doña nomás decía perdóname perdóname y ya mi mamá no te voy a perdonar que te voy a desgreñar hija tu chingada madre te voy a poner una contrademanda güila a ver todo eso pasó a la verga y yo qué pedo o vale madre ya le dijo mi mamá en la vieja la baila le decía a los fulanos aquello y me van a hacer algo sí 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 y ya güey no salía no salía no salía duré como dos duré como un mes sin salir güey nomás en la casa en la casa en la casa y salía a la tienda y salía con miedo entonces ya empecé le tenía un rencor a esa señora güey machín pero qué pasó por ejemplo ahí sigo viviendo me imagino sí güey hasta la fecha te la seguiste topando todavía en las etapas en la etapa de tu vida pues sí güey ya como que y cómo pudiste sacar ese coraje o perdonarlo o cómo pudiste superar más que nada eso o sientes que todavía queda algo de no ya no güey ya no pinche cuti güey se pasa la cuti neta no güey de este haz de cuenta que paga pinche cuti no güey de este oye al rato como tiene muchos seguidores al rato van a van a poner un hashtag todos contra cuti o pinche cuti ándalelelele todos van a querer ir a conocer ahí ese cuadro no pero tampoco voy a decir dónde de este güey resulta güey que yo pues yo fui un fanático de hacer las cosas para no quemar cinta simón de este hubo un camarada ahí que después ya que me empecé a dar confianza a salir hay un camarada que un saludo a mi compa arturo saludo el viejo de este es músico ok de este toca con los nuevos cazadores ¿cómo se llama? Juanito eh aispuro ok toca el bajocito sí 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 ah pues él toca la guitarra rock simón toca la guitarra ándale o sea lo hace por viejón toca la guitarra el rockero pues entonces no que una chingada que onda güey me empecé a acercar con él y él grabando en bicicleta pues y lo grababa yo lo empecé grabando en las y ya no sé como tú el rollo me dijo eh güey que estoy haciendo un grupillo norteño y que quieres cantar le quise ser cantante yo y como que no no la hice pues ahí sí después me dijo eh que onda es un baterista pues yo quiero que estés conmigo y ya me fue enseñando batería con él poco a poco hay un grupito norteño que tenía con él sí y entonces como que ahí me empecé a despejar un poquito ese problema después pues ya de esa manera pudiste como como poder sobrellevar la situación pues me metí en un gimnasio empecé a jugar fútbol no sabía ni jugar fútbol yo bien pues empecé a jugar jugar como de una manera de distraerte sí güey empecé a buscar muchas cosas para distraerte y de ahí agarré el hábito de hacer muchas cosas porque pues empecé a hacer la música que la patineta que todo eso ya sabía empecé que dije pues voy a se llama tatuar sí y porque soy tatuador ahorita por lo mismo la gente es una estucha de monedilla sabes muchas cosas pero pues esas cosas más que nada los problemas que tenía de morrillo güey la familia todo ese rollo empecé como que hacer cosas para distraerme en vez de agarrar una babosada como hay gente que dice ay tengo problemas agarran la droga o se ponen la pisteadera yo no yo me refugié si se refugia en la droga muchas veces pero haciendo un paréntesis para la gente que está viendo el podcast la experiencia que te pasó pues tú tenías 14 años estamos hablando que fue hace 20 años o sea no sé no sé quiénes serían a lo mejor pues la vecina que nos estás contando ahorita pero pues fue hace muchos años pues me explico al fin de cuenta no es que haya estado mal o no haya estado mal pero pues ya 20 años en el que tú ya te has distraído y algo pues te han ayudado bastante para poder superar eso eso que pasó todavía dijera ah fue el año pasado no ya tiene tiene sus años pues tiene no sé 20 años qué años serían en el 98 no 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 perdón estamos no el 2002 2002 sí 2002 entonces imagina o sea imagínate cuánto tiempo transcurrió y después de eso te quisiste hacer músico seguiste con la patineta y ese rollo ya no patineta agarré un poquito la guitarra güey ahí le hice más o menos pero hice muchas cosas pues sí porque a mí me gusta mucho distraerme con con actividades ese rollo qué es lo que más de las cosas que todas de todas las cosas que has aprendido qué es lo que más te ha gustado de todas las cosas que sí pues me dice que has hecho varias actividades como patinar toca la batería guitarra cantar me gusta mucho la música güey y me gusta mucho lo que hago en los tatuajes la tatuada o sea eres tatuador también sí mon obviamente me gusta lo que hago ahorita en redes sociales y todo el rollo sí pero o sea la tatuada como que estoy con una persona estoy distrayéndome concentrado y eso me relaja si eres bueno dibujando más o menos no creo que soy así muy chingón pero pues sí le hacemos una lucha pues no nos quedamos estancados oye y me entró una duda ¿no? sí mon porque me habías dicho detrás de cámaras que le entras al tatuaje pero también estás aprendiendo a cortar el cabello ¿no? estamos aprendiendo ¿no? sí mon pero por ejemplo me entró esta duda que para mí es una pregunta importante ¿no? a ver échala por ejemplo mi hermana yo tengo una hermana que ella cuando estaba adolescente ella aprendió a cortar el cabello sí sí entonces conmigo con mi jefe con mi cuñado pues practicaba ¿no? entonces conmigo nunca le pasó que le salía algo mal pero si salía algo mal yo sabía que crecía el cabello ¿no? pero en ese caso que tú vas a hacer un tatuaje ¿cómo le dices a una persona? eh carnal vente te quiero tatuar va a ser mi primer tatuaje a ver cómo sale no sé cómo explicártelo ¿cómo? ¿cómo? ¿cómo me animé yo pues a empezar a o cómo la gente cómo es eso que tú le convences a la gente hey ven ven a mi práctica de tatuaje guacha este bueno me voy a regresar un poquito más para atrás ¿no? cuando andaba en la época de cholada mi hermano mayor hizo una maquinita de tatuajes hechiza pues una hechiza un motorcito de carro una bobina muchos de los que están aquí ya han visto ese procesamiento ok la hizo en la casa una aguja esterilizando con 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 un encendedor sí y alcohol es todo entonces ah güey guacha la maquinita y la ching eh güey tatúame que no mi carnal yo no tatúo yo no sé dibujar ni nada yo nomás hice la maquinita eh güey tu carnal eh porque sabían que yo me gustaba dibujar yo hacía los murales los cholos las letras ok cositas así pues y en la secundaria en la primaria que bueno en la secundaria ya más que en lositos para el 14 de febrero dibujito sí te amo pero en la primaria güey a mí me pagaban dos pesos los plebios para que yo le hiciera los planos de por ejemplo de hey hay que hacer el mapa de México y yo se los dibujaba a dos o tres me pagaban dos pesos los que no pues dibujaban ellos solos yo los dibujaba y les cobraba dos pesos y con eso me compran un refresco un mollete buen negocio en la primaria en la secundaria por los dibujos para el 14 de febrero 5 o 10 pesitos ya subían entonces ya los plebios sabían que yo sabía más o menos dibujar y eh güey qué onda tatúame no güey me da miedo le decía yo anda alejate güey dibújala aquí dijiste que ya estirilicé todo algodón agujas el alcohol sí man y unos guantes y bien pero ahí y tinta china güey la que neta era tinta china ahorita ya se usa vegetal son otros extractos pero los tatuajes de antes eran con tinta china tinta china güey sí qué diferencia tendrán pues el químico güey es diferente la fórmula que tiene y aparte ahorita no se usa tanto porque antes te inyectabas esa y ya no podías donar sangre órale y ahorita con la tinta que usas en la vegetal ahorita ya al año al año máximo ya puedes donar ya eres ah ok ya eres apto apto para donar si mon no se si había escuchado que según antes el que se tatuara ya no podías donar no no porque duraba muchísimo tiempo en la sangre sí bueno entonces de este ya los tatué le hice una compardilla que por ahí debe andar tengo mucho que no lo miro era uno de los antaños de los xolos compardilla saluda saluda a todos saluda al compardilla también entonces aquí tenía una le hice una una telaraña wey jesús este le hice unas letras acá y en la mano wey si mon y fue a mi pero bien piñado wey chiste trae un canadero y un sangredo y un desmadre wey bien asustado yo pues no sabía un lloradero de la ardilla yo creo que hasta el hueso le tatué a la vez no ha visto el bichime ese le está tatuando el hueso pues si lloraba machín el bato pues dije pues aguántate a la vez y ya wey y de ese entonces trae la cosquilla wey y ya pues ya grande casado con mi esposa compré un kit wey dije la mujer voy a comprar un kit cómpratelo es caro un kit de para tatuar pues el que compré yo era el económico vale como 3800 pero traía tintas wey traía este piel sintética un carajo para que practicaras es como una pluma o que es no es una de bobinas wey es de bobinas ok es una maquinita está pesadita y todo el rollo la conectas si se conecta tiene una fuente y todo el rollo porle y entonces usaba esa y fue prendiendo con piel sintética cuero de coche wey y ya cuando mi esposa miraba que yo estaba tatuando me dijo hey que onda pues tatúame que esperas que no te encuentras me dijo que rollo no le dije no me animo anímate me dijo si no te animas no vas a hacer nada aprende conmigo no es diferente la piel sintética aprende conmigo estoy pensándola pensándola Simón le hice un avioncito de papel aquí en la pierna aquí la trae si y se le ve un avioncito de papel con una luna ok el primer tatuaje que le hice después fue otro perdón atrás le hice un como un triángulo con unas flores ok ese fue ya cuando estaba más o menos Simón y luego acá en la pierna tengo como 5 tatuajes aquí ya estaba tatuada ya sentía el dolor entonces ya los otros están mejorcitos de color y la chingada entonces ya fui agarrando práctica a otros camaradas tatúame los fui tatuando obviamente sin cobrar y seguía practicando en piel sintética y miraba videos en youtube y conocí tatuadores que les preguntaba yo y ahí fue hasta que ya más o menos ya empezó a caer más gente le cobraba que para por un material que 100 pesos que 50 depende de lo que fuera y ahí fue hasta que ahorita ya cobro lo que lo que es un precio estándar ya entonces ya si yo me pongo a decir teniendo tatuajes seguido pues si en agosto vive uno o si si hubo un trabajo si has pensado tú por ejemplo yo sé que te gustan muchas redes sociales pero también incursionar en un negocio de tatuajes o sea ya más formal más serio establecido o algo o que has pensado si si lo has pensado o sea primeramente Dios espera un día y se pueda si un negocio por ahí un negocio de corte de pelo más adelante vamos a ver que show entonces te caen todavía tienes clientes ahorita que te dicen oye tatúame si ahorita es un poquito agarro un poquito menos clientes porque yo me la paso grabando hago estas cosas le estoy dedicando un poquito más de tiempo a las redes sociales y si agarro dos o tres clientes que son clientes clientes que ya son de antaño pues que fueron los primeros que ya están bien tatuados conmigo eh güey dame un espacio quiero que me tatúes y ya los tatúo oye por ejemplo si te ha tocado que te tocan tatuajes difíciles por ejemplo yo no sé de tatuajes pero a lo mejor en la espalda un dibujo muy grande o en el pecho dibujos grandes o una manga si te ha tocado tatuar eso o no tanto hay un muchacho que si le tengo tatuado todo el brazo pero son procedimientos pues poco a poco uno sesiones pero tu haces le hiciste haces como una manga o no lo haces pues la manga se va formando ah ok poco a poco es un tatuaje aquí complementas otro acá luego viene otra cita y acá hasta que se va hasta abajo o sea tu le das el molde que quieras órale pero si se me ha metado tatuajes ahí de fisilones no soy una reata güey pero pues si saco el jale oye entonces como eres una estucha de monería le entiendes a todo el cotorreo desgraciadamente por los problemas y me hice aficionado ¿te refieres a los problemas en cuestión de de la infancia pues todo el rollo ah ok de lo de los cholos de todos muchas cosas que pasa a uno pues simón entonces que tú quisiste distraerte refugiarme refugiarte en otro tipo de actividades de actividades pues que estás tatuando que estás primero a cortar el cabello ahorita eres creador de contenido que me imagino que el contenido siempre ya desde que empezaste en adelante no lo sueltas porque es algo que te apasionaba pues sí, 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 sí pues de este de demor de cheo del video que subimos es un poder simón ya desde entonces traer la cosquillita y me pone a pensar algo con parramonchi en lo siguiente ¿no? y que lo he platicado en varios podcasts también y quiero quisiera que me des tu punto de vista tu opinión nosotros por ejemplo como cantante o como creador de contenido ahorita que estamos haciendo el podcast en el caso de mi canal estoy poniendo mucho énfasis en que mi contenido tenga algo positivo porque te voy a decir algo nosotros ahorita como creadores de contenido por así decirlo nosotros tenemos una responsabilidad muy grande nosotros como creadores de contenido tenemos pues una responsabilidad de dejar un contenido positivo o negativo nosotros tenemos el poder de qué tipo de contenido es ponerle a la raza ¿sí? así es entonces por ejemplo hay gente y lo digo lo voy a generalizar hay gente que por querer tener más vistas monetizar más pues ¿qué es lo que hacemos? soltamos cualquier tipo de contenido pero nosotros somos responsables del tipo de contenido que estamos soltando porque habíamos platicado tú tienes tu familia tienes hijos chiquitos y hay contenido que no te gustaría que tus hijos lo vieran en internet entonces tú sí tienes muy en énfasis en cuestión a eso o sea yo sé que es comedia y todo pero si tienes tus estándares que dices bueno de aquí para allá ya no pues más que nada como dices tú no tienes poder de transmitir cosas negativas o cosas positivas ¿no? en este caso nosotros gracias a Dios tenemos de todo tipo de público desde el más joven hasta el más más grande pues la mayoría es infantil de nosotros y adolescentes claro y nosotros tratamos de hacer contenido más familiar ok mucha gente que dice haz una broma de tal tono vengate con fulano acá la sorda pues y digo no porque voy a hacer eso no me gusta para mi canal mucha gente dice ah que chico no se trata de eso sino que yo no quiero transmitir contenido tan fuerte si ni tan negativo para que mis seguidores los suscriptores más pequeños lo vean pues o entren con confianza que sabes que no se van a topar con una sorpresa pues si más que nada bueno yo yo por mis dos hijas pues si no quiero que en algún futuro ahorita las canijas ni ven mi contenido si le gusta otro rol ya que les line se me da entonces güey el mío no lo no lo ven y está bien no pasa nada claro pero el día que lo lleguen a ver que vean contenido negativo o malo o algo feo que se mire ahí no quisieran pues entonces yo trato de transmitir a la gente contenido sano ser un buen ejemplo tú también para tu familia y para los que te rodean por ejemplo y yo lo he dicho también te lo digo a ti lo he platicado en varios podcasts este proyecto de los podcasts relativamente es nuevo pero pues en mi canal este canal como Bocho Ramos Podcast es nuevo entonces el público me está comenzando a conocer como pienso porque antes en la primera temporada que yo solté llegaba el invitado contaba una historia y tantán se despedía pero ahora en esta segunda temporada lo que yo estoy implementando es que quiero que el público mis fans los que escuchan mi música me conozcan porque con las canciones no van a saber de qué manera pienso al 100% pero el momento de yo exponer contigo platicar contigo de cómo pienso la gente ya se va a dar cuenta cómo pienso a lo mejor porque canto corridos o porque canto canciones así aceleradonas han de decir este chavalón debe ser muy acelerado y no saben que yo soy muy tranquilo que no tomo soy muy familiar me gusta estar con mi familia o sea yo soy de otra manera a lo mejor y de esta manera es como como a mí me están conociendo el objetivo que me conozcan dentro del podcast aparte de eso es dejar un mensaje positivo por ejemplo yo platicaba contigo antes de que vinieras al estudio ¿sabes qué? compa Ramonchi el rollo es así o sea la gente cuenta una historia una aventura como la gente ya lo ve pero fuera de eso o muy aparte de eso ¿qué es lo que pasa? que dejamos un mensaje positivo por ejemplo llegan camaradas colegas músicos que platican su forma de pensar y mucha raza ni siquiera sabía que era así de camarada mucha raza puede decir el compa Ramonchi yo tenía una perspectiva diferente ¿por qué? porque a lo mejor en los sketch tú te avientas que haces un personaje haces otro haces otro y no saben realmente cómo es Ramonchi detrás de cámara pues entonces digo yo vénganse plebes a poder platicar primordialmente que la gente de mi público me conozca pero más que me conozca o que conozca al invitado me gustaría mucho dejar un mensaje positivo ¿para qué? para que entre las personas aquí es abierto por ejemplo si se te sale una mala palabra es tu modo de expresarte ¿no? pero aquí nunca te vamos a dar un consejo de decir ¿sabes qué? haz esto esto está bien y aunque sea malo no nosotros queremos por ejemplo invitamos a un camarada mío ¿no? que es el compa Lalo que le mandamos un saludo a Lalo Maserati mi compa él estuvo en prisión porque él tuvo él estuvo cinco años en prisión entonces él estuvo cinco años porque tuvo delitos contra la salud entonces este chavalo cuando salió él se regeneró y él lo que decidió es dar un mensaje entonces mi compa vino al podcast y él contó su experiencia ¿para qué? para que la gente no lo haga pues entonces ¿de qué manera? ustedes aquí les hablo a ustedes todos los que están viendo aquí en cámaras nunca van a ver un mensaje negativo aquí en el podcast y aún así o sea si tú vas a decir algo negativo que no creo o alguna otra persona nunca se va a ver porque ese tipo de comentarios o contenido se elimina no se omiten pues entonces lo que sí lo que nosotros queremos es que siempre haya un comentario positivo o haya un ¿cómo te diré? un principio positivo que te deje en este podcast por eso yo te digo ahorita o sea nosotros somos tan responsables a como creamos el contenido por ejemplo tú como padre lo que le dejas ver a tus hijos que están pequeñitos o sea tú eres responsable de qué consumen tus hijos pero tú como creador de contenido eres más responsable qué tipo de mensaje le vas a dejar a tu público y como me estás diciendo ahorita que tienes público niños adolescentes como son una esponjita chiquita o sea son una esponjita que todo absorben yo pienso que la responsabilidad es muy fuerte la que tú tienes sí pues una responsabilidad muy fuerte y está en nuestras manos transmitir algo positivo pues entonces yo estoy de acuerdo con eso algo positivo no nomás negativo claro porque realmente a veces uno va a hacer un contenido y si darte cuentas y malicias es negativo para alguien así es pero para ciertas personas pero uno no lo hace con el afán de ofender ni transmitir esas cosas pero por lo mismo o sea hacemos contenido lo más sano que se pueda lo más familiar para nosotros también mantener ese público fiel pues sí y por ejemplo se entiende por ejemplo en tu contenido que como es entretenimiento y es sketch y es ¿cómo se dice? comedia es comedia ustedes están actuando de tal manera que no eres que no son ustedes ¿no? por ejemplo ahorita en el podcast tú ya te por ejemplo ya te quitas a lo mejor el personaje y platicas lo que tú eres o lo que tú realmente piensas ¿no? pero por ejemplo se entiende cuando dentro del personaje dentro de tu canal lo de tu contenido pues son personajes ¿no? entonces pero dentro de los personajes me imagino que no va a haber un principio negativo que tú le vayas a dar a tu público pues no, no, no pues nunca, nunca de mi parte nunca lo va a haber pues entonces regresando al tema hace rato lo que dije yo le aconsejo a toda la raza yo le aconsejo a la juventud de ahorita porque yo ya lo viví pues de que igual háganle caso a su mamá a su papá o sea no puedo obligarlo yo de que tú quién eres va a haber gente que va a captar el mensaje y gente que no claro háganle caso a sus mamás este si su mamá le dice hey por aquí no es porque no si es por acá pues hagan 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 la lucha de perdida de hacerle caso porque ya si no le van a hacer caso escuchen el consejo este acuérdense lo que platiqué ahorita yo por andar de metiche y andar de queda bien andando en los cholos yo ahorita no estuviera contando lo que estoy contando ahorita entonces mejor dedíquense a estudiar hacer algo productivo métanse en clases de algo pero mientras estén estén viviendo con sus padres tutor lo que sea hagan caso yo sé lo que le digo y siempre que luchen por sus sueños que no se detengan más que nada que los sueños sean positivos quiero ser futbolista échale chingazo dale para adelante o quiero ser cantante o quiero ser youtuber dale para adelante Simón entonces pórtese bien canigo échale ganas compa Ramonchi la verdad fue una plática muy amena te agradezco tu tiempo tu espacio espero que este mensaje o este podcast le llegue a tu yo sé que le va a llegar a tu público porque la gente mira tu contenido le gusta todo lo que haces de igual manera mi público pues va va a tomar de la mejor manera todo el mensaje positivo que tienes con nosotros antes de terminar compa Ramonchi no sé si puedas dejarme las redes sociales para que la gente te siga ok para que lo puedas mis redes sociales en youtube estoy como el Ramonchi este y en facebook que estamos incursionando no tenemos mucho tiempo pero pues ahí vamos echándole ganas en facebook estamos como soy Ramonchi soy Ramonchi con minúsculas porque perdón hablando un tema ahorita ando un facebook ahí que dice soy Ramonchi pero con letras mayúsculas y sube tu contenido sube contenido mío y manda mensaje a la gente con link y regalos y que 300 pesos voy a regalar cosas así no hagan caso ese fake no es soy Ramonchi con minúsculas ¿y por qué no lo reportas? ya lo está reportando ah ok muy bien ya le hice en vivo y todo el rol ah ok 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 entonces soy Ramonchi minúsculas así es y pues ahí van a checar el contenido mío y los seguidores que tengo tengo un poquito más de 35 mil ok ya ese es el bueno pues el otro como que lo acaban de hacer hace poquito y lo que sigue o sea de ahí para arriba 35 para arriba porque va creciendo y en instagram pues estamos como Ramonchi 18 carnal estamos a la orden no muchas gracias compa Ramonchi me dio mucho gusto platicar contigo antes de despedirnos algo que quieras decir al público que te está viendo no pues igual échale chingazos los sueños se cumplen pero tienes que ser constante ser dedicado y ser disciplinado este y pues más que nada pues sigan viendo el contenido de mi compa aquí que trae buen buen cotorreo y muchas gracias carnal a ti por la invitación por el espacio por tomarme en cuenta para esta entrevista y a toda la revista que se porte bien echen el chingazo pues ahí estamos compa Ramonchi muchas gracias como siempre reiterando la invitación suscríbanse denle like su comentario que les pareció la plática con mi compa Ramonchi escuchen toda la música de lo más viejito hasta lo más nuevo de su compa Bocho Ramos por todas las plataformas digitales se viene mucha música nueva y nuevas colaboraciones que pronto les vamos a estar diciendo para toda la raza del otro lado pues ya está ya comenzamos con la gira en Los Ángeles próximamente vamos a estar en Las Vegas entonces tenemos varios fines de semana por allá para que para toda la gente allá para que nos esperen con toda la música nuevecita esto fue un podcast más de su compa Bocho Ramos hasta la próxima nos vemos